BTS continúa celebrando su décimo aniversario y lanzará un documental especial sobre su historia. El 15 de junio a la medianoche KST, BTS lanzó el tráiler oficial del documental especial BEYOND The Story, 10YEAR Record of BTS, donde el grupo global lleva a los fanáticos a un viaje por el camino de la memoria. El pedido anticipado del documental especial del décimo aniversario se lanzará el 9 de julio a las 7 y 9 de la mañana KST.